Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator en donde vamos a realizar una tarjeta para un evento, un casamiento, una invitación, una fiesta, lo que sea. Acá vamos a trabajar con elementos vectoriales y no lo vamos a hacer con pinceles porque los pinceles pueden tener al menos un solo color por pincelada cada vez que nosotros aplicamos un pincel. En este caso quiero colocar flores así de colores y para eso voy a tener que recurrir a los vectores. Yo acá tengo algunas flores, estas flores ustedes las pueden encontrar, así como yo busco los pinceles en Brush Easy cuando busco, por ejemplo, formas vectoriales que ya estén hechas, o sea, no tener que hacerlas yo, normalmente acá en B Easy pueden encontrar, simplemente miren, puse flores y acá aparecen diferentes motivos. Estas flores que ustedes tienen acá en Illustrator son de ahí y el otro secreto de las postales muchas veces suelen ser las fuentes. Entonces, como siempre, las fuentes podemos ir a Dafont, fíjense, y en Dafont por categorías, buscar las diferentes fuentes, descargarlas e instalarlas. Fíjense que en estos trabajos lo que tenemos y la gracia de estos trabajos principalmente está en alguna tipografía bonita y el resto puede ser una tipografía neutra. Fíjense, yo acá tengo algunos modelos que estuve buscando para hacer estas tarjetas, ¿sí? Como les decía, es cuestión de algunos elementos vectoriales y el resto es una linda tipografía, ¿sí? Una tipografía bonita y el resto puede ser una tipografía neutra, ¿sí? Que queda muy bien en las invitaciones. Entonces, bueno, manos a la obra. Arrancamos descargando entonces, como les decía, flores vectoriales. Lo que voy a hacer yo para componer mi trabajo final es activar la solapa muestras, si no vamos a ventana muestras, yo las tengo acá al costado, y lo que hacemos es seleccionar alguna flor y arrastrarla a las muestras. Una vez que la arrastré, la elimino simplemente para saber que ya la llevé hasta ahí. Así, con todas. Selecciono, la mando a las muestras. Bueno, ya están todas en las muestras. Fíjense, cuando necesite alguna de estas flores de vuelta, simplemente la arrastro y la ubico acá dentro del área de trabajo. Voy a arrastrar, por ejemplo, alguna de estas hojas. Voy a rotarla y la voy a escalar. Voy a arrastrar otra ramita. De esta. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser rotarlas. Entonces voy a tomar la herramienta de rotación, voy a seleccionar con algún objeto seleccionado, ¿no? Por ejemplo, esta. Tomo la herramienta de rotación, muevo el eje de rotación y lo voy a ubicar en el medio. Lo que quiero hacer es algo parecido a una corona. Bueno, entonces lo ubico hasta acá. Presiono la tecla Alt y ahí cuando aparece la doble flechita negra y blanca, lo que hago es rotar esto. Rotarlo. Y suelto. ¿Sí? Y del mismo modo, entonces, puedo seleccionar la otra. Tomar la herramienta de rotación. Mover el centro y ubicarlo fuera. Y ahora con Alt saco una copia. Bueno, acá estarían. Lo que voy a hacer es acomodarlas mejor. Y el resto será cuestión de seguir seleccionando. Por ejemplo, puedo seleccionar las dos. Tomar la herramienta de rotación. Mover el eje de rotación de estas dos. Ubicarlo acá. Con Alt sacar una copia. Y fíjense que ahí ya saqué una copia. Lo que voy a hacer va a ser moverlas y rotarlas. Bueno, no está quedando mucho una corona, pero si no, simplemente las ordenamos a mano y listo. El tema es sacar una copia y rotar las figuras. Listo. Saco, ordeno y listo. Bueno, hice algo así. Y ahora empiezo a arrastrar flores. Las suelto acá afuera. Si no, van a quedar como contenido. Y voy ubicando estas flores en diferentes lados. Arrastro otra. Saco una copia. Lo ubico acá. Esta la ubico por acá. Esta la pongo por acá. Bajo otra flor. Achico. Saco una copia. Ubico por acá. Más chiquita. Saco una copia. Bueno, ahí más o menos. Ubicamos unas cuantas flores. Y tenemos acá lo que sería ya nuestra corona. Voy a seleccionar todo esto. Lo voy a copiar. Y en Photoshop, en una textura. Que ustedes coloquen. Y en un lienzo en blanco, por ejemplo, como acá. Vamos a pegar esto. Lo voy a pegar como pixeles. Si lo pego como objeto inteligente. Lo voy a poder mover. Y no se va a pixelar. Pero como más o menos acá entró. No va a producir ese problema. Si quieren, le pueden aplicar algún filtro de los artísticos. De la galería de filtros. Algunas pinceladas. Pueden definir ustedes el tamaño del pincel. Y aplican alguna pincelada. Alguna textura. Lo que quieran. Vamos a aplicar simplemente pinceladas. A ver, color diluido. No, pinceladas. Bien. Vamos a darle OK. Y ahora el tema será colocarle a esto algún círculo, algún format, alguna forma arriba. También a esto le podemos agregar algún estilo de capa, como estuvimos viendo antes. Entonces, por ejemplo, sombra paralela. Listo. Vamos ahora en Illustrator a realizar alguna forma para colocar ahí. Simplemente podemos, con la herramienta... Vamos a elegir un color blanco, trazo, un color ahí. Vamos a hacer entonces un círculo. Vamos a aumentar el tamaño del trazo. Vamos a sacar una copia. Vamos a achicarlo. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a disminuir el tamaño del trazo. Vamos a seleccionar los dos. Y los vamos a alinear. Ahí está. Copiamos. Vamos a Photoshop. Y lo pegamos arriba de esto como pixeles. También lo vamos a achicar. Lo vamos a ubicar en el medio. Podemos traer también algunas flores y ponerlas por arriba de estas formas. Así como está puesto acá. Algunas por abajo, otras por arriba. Y el resto será cuestión de aplicar las fuentes que descargaron. Y terminar la tarjeta. Un trabajo simple. Simplemente vectorial. Trabajando y cruzado entre los dos programas. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial.